La nueva era pa' cualquiera, yeah, G-Low baby, Ángel la ciencia, rá, 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 zona Trio Fight. Ando por la zona caminando con aliantes, ustedes por mi zona lo que son es visitantes, momentos excitantes, sonidos alarmantes de Trio Fight, Adidas y también tengo las Nike. Pásame ese lighter, pa' quemar el paper, te meto como fighter y te digo see you later, las cosas están on fire, yo más como un skater, la vibra está en el aire, tengo fila de haters, tengo fila de combis, cominan con las trenzas, hago tranzas con zombies, sin pizza nunca tensa, bregando con el bombi, no te me pongas mensa, cuidado con los zombies, cobran y sinvergüenza, pienso camino a la luna, me pongo la espuma, tiran y tiran, subimos como la espuma, BMW, Mercedes, modelos, que si da la suma, suma, que suma, que suma, la cuenta que suma, Charger y Buck Jordan tenemos hasta Guess, pide lo que quieras, que la gas es la que yes, prendiendo un par de blones pa' quitarnos el estrés, hacemos un par de parties y luego decimos bless, pensamos en sumar cero con la restadera, siempre dejando claro esta zona no es pa' cualquiera, cerrando la boca de quien menos se lo espera, seguimos en la espera por si tú no te lo esperas, nueva era pa' cualquiera, si elijan a quien quieran, siempre seré del distrito la mejor rapera, por dos miles de tu vida era menos prospera, contra viento y marea voy pa'lante como Philly, lo que tengo yo lo tengo porque yo salí de lodo, no me frustro, sigo y lesa siempre lo hago a mi modo, tú eres trapo y yo soy real como el monstruo cuasimodo, finalmente concluyente yo me adueñaré de todo, ya, 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 uh, ando por la zona caminando con maleantes, ya, ya, uh, ando por la zona caminando con maleantes, ya, ya, uh, G-Low baby, la nueva era pa' cualquiera, la zona Trio 5, brrrra.